Bienvenidos a la parte 11 de mitos de videojuegos, empecemos. El Mag Pikachu. Esta leyenda comienza en una ciudad de Estados Unidos donde un niño y su amigo se la pasaron jugando Pokémon Stadium en su N64, luego se hizo cierta hora y el amigo del niño se tuvo que ir. A la mañana siguiente el niño llamó a su amigo para ver si quería jugar Pokémon Stadium y él dijo que no, que él quería jugar otra cosa. Luego el amigo del niño se llevó el adaptador de juegos de Game Boy, N64 y el cartucho de Pokémon amarillo o también llamado Pokémon Pikachu Special Edition a la casa del niño y el niño le propuso un reto a su amigo que consiguiese 6 Pikachus y que terminara el juego con ellos el amigo aceptó. Luego más tarde el niño observó atónito como su amigo había atrapado a los 6 Pikachus. Lo cual es imposible solo hay un Pikachu en el juego. Continúa la historia. Luego se hizo cierta hora de nuevo y el amigo del niño dijo que no había problema que si quería que se quedara jugando y luego se fue a su casa. El niño siguió jugando con el cartucho de su amigo luego vio como los Pikachus evolucionaban a raíz chus uno por uno. Los 6 Pikachus salieron del televisor y tomaron la forma más horrible que pudieran. El niño trató de huir pero los Pikachus lo acorralaron y procedieron a quitarle todas las partes de su cuerpo dejando solo el cerebro. A la mañana siguiente los papás del niño observaron como su hijo ya no estaba al aire 64 estaba encendida y el televisor funcionaba mal. Los padres pegaron un grito. Y vieron como chorreaba sangre del televisor formándose en el piso la palabra mal. Los padres llamaron al amigo del niño y luego procedieron a demandar a Nintendo. Nintendo dijo que ningún niño podía desaparecer de esa forma y luego cuando el amigo del niño dijo que había atrapado 6 Pikachus todos se quedaron con la boca abierta. Nintendo le hizo un homenaje al niño en el Pokémon creadón un personaje llamado Pokézan por su fanatismo a los Pikachus. Call of Duty War That War y las guerras futuras. Un día un hombre estaba manejando al trabajo cuando se dio cuenta de una venta de garaje de videojuegos antiguos. Inmediatamente se topó con una copia de Call of Duty War That War. Cuando fue a comprarla el juego, el hombre que lo vendía le dijo que si no funcionaba podía devolverlo, ya que un cliente anterior lo había devuelto furioso, quejándose de que funcionaba mal. Después del trabajo, llegó a su casa a jugar el juego finalmente. Lo puso y ocurrió algo raro se saltaba la apertura Treyarch original. Se encontró con la pantalla principal y su tono no era de apertura. Se acababa de ir directamente al menú principal. En lugar del fondo de costumbre, había una foto descolorida de soldados ejecutados. El menú solo tenía un jugador, guardar barra cargar y opciones. Un poco raro, debido al hecho de que hay normalmente un modo multijugador. Pensó que debía de haber comprado una preproducción o prototipo del juego. Hizo clic en un solo jugador, y comenzó en la misión Peliru normal. Todo fue bien, hasta que se dio cuenta de algo extraño. El juego era mucho más sangriento de lo que recordaba, más oscuro, y más realista. El gore se iba intensificando a medida que el nivel seguía, y cuando disparaba a alguien, se podía oír como murmuraba algo y luego moría. Sonaba como una frase japonesa. Un poco macabro, pero siguió jugando. Cuando terminó el nivel, se trasladó a la parte rusa de la historia. Lo que le pareció extraño en ese momento, era que había un nivel después de Stalingrado llamado Auschwitz. Que por si no sabían fue un campo de concentración en la segunda guerra mundial. Y se puede decir que fue uno de los peores. Bueno sigamos con la historia. Pensó que era una broma de mal gusto, que había naqueado el juego o algo así, así que se dio. Lo que tenía que hacer en esta misión era un asalto al campamento con el ejército rojo. La banda de sonido del ambiente normal se había ido. Empezó a sentir un poco de miedo, pero siguió adelante. Entró en el campo de concentración y pudo escuchar los sonidos de gemidos y gritos. Una vez que entró, vio cuerpos quemados y cadáveres descuartizados en el suelo. Los cuarteles estaban llenos de literas, cada uno de hacinamiento de cadáveres esqueléticamente delgados, aunque algunos de ellos todavía estaban vivos, gimiendo. Entonces guardó el juego y lo cerró. Tardo más de tres horas en dormirse, no podía sacarse de su cabeza esas terribles imágenes, tan reales. Se despertó a la mañana siguiente y la curiosidad lo comía, así que puso nuevamente el juego. Rápidamente fue a donde lo dejó, decidido a terminarlo. Más profundo en el campo se encontró con una habitación extraña con un ruido blanco muy fuerte que parecía que se intensificaba cuando se acercaba a ella. Ahí estaba el cadáver colgando del Dr. Menjele. Que si no saben quién es fue un doctor que hacía prueba con personas en los campos y que se le atribuye en otras leyendas que si me las piden se las cuento o sigamos. Había una nota sobre una mesa cercana. Parecía ser una especie de nota de suicidio, pero el texto estaba escrito en caracteres que no reconoció. El juego se congeló después de esto, con un chillido fuerte en el fondo. Lo apagó, cegado de terror. Horas más tarde, sin embargo, la curiosidad volvió a atacarlo, y decidió seguir adelante. Antes de continuar, decidió ver la lista de misiones, y para su sorpresa, estaban todas las misiones desbloqueadas. Ahí, enlistadas cronológicamente, estaban todas las guerras que han sucedido, con imágenes hiperrealistas de cuerpos de niños, mujeres y hombres. La lista seguía, hasta fechas futurísticas, y los nombres de las misiones contenían guerras aún no ocurridas. Destruyo el disco inmediatamente. Majora ese más maldito. Esta historia comenzó en los foros de 4chan Foro Paranormal, un usuario con el Nick Hard Usable pidió ayuda con algo muy extraño que le estaba pasando. Recientemente se había mudado como universitario a su campus, y un amigo de él le regaló un viejo 64, el cual solo tenía Smash. Después de aburrirse del mismo juego fue a las ventas de jardín de la zona, al final fue a una casa extraña con un viejo extraño, allí encontró un cartucho gris en el cual estaba escrito con marcador el título de Majora. El extraño viejo se lo dio gratis ya que él le recordaba a alguien parecido a él. Hard Usable inició su juego y se dio cuenta de que ya había un perfil, el cual tenía el nombre de Ben. Por respeto al dueño anterior no lo borró y comenzó su juego bajo el nombre de Link. Lo raro es que en su juego, varios de los NPC le confundían muchas veces el nombre, a veces le decían Link y otras veces le decían Ben. Frustrado y pensando que podía ser un error, Hard Usable borró el juego de Ben. Después de hacer esto, notó que ahora ninguno de los NPC mencionaba su nombre, no le decían ni Link ni Ben, solo un espacio en blanco. Hard Usable siguió el juego y prosiguió a hacer el error del 4 todo día, el cual es que en los últimos minutos del tercer día, vas al observatorio, miras por el telescopio y al último momento apretas B, te darás cuenta que no pasa nada y la luna ha desaparecido y puedes jugar por un día más. Pero cuando Hard Usable hizo eso, al momento de apretar B, fue trasladado al último escenario, donde uno pelea contra la máscara de Majora, ya para vencer el juego. Solo que adentro estaba Skull Kid, algo raro ya que él no tendría que estar allí. De repente salió un mensaje que le preguntaba si estaba listo para pelear contra el jefe, al ver que no podía decir no escogió la opción si. La pantalla se puso en blanco con el texto Down of a New Day y el subtítulo. Ahora Link estaba en Clock Town sin gente y con varias texturas desaparecidas, con las Don Dove Alignal Rebez y la Elegio Fentines que es una estatua siguiéndolo, lo siguiente que paso pueden verlo en los vídeos de a su vídeo Hard Usable a su canal. En la descripción estará su canal. Al final del último vídeo sale en el perfil Benny Drownet, si lo pones junto se puede traducir como Ben Xiaobom, al parecer el juego estaba hablando con Hard Usable. Después de este vídeo hubo un hiato de algunos días hasta que salió el nuevo, pero este fue puesto por el compañero de cuarto de Hard Usable, el cual relata que Hard Usable había regresado donde sus padres y que le dio una USB con instrucciones para postear el vídeo y un documento llamado detruth.txt el cual lo iba a publicar el 15 de septiembre. El 15 de septiembre a las 11.04 pm, 23.04, se publicó detruth.rtf el cual fueron las últimas palabras de Hard Usable, en el documento se encuentra la bitácora de todo lo que sucedió. Se revela que Ben posesionó la PC de Hard Usable cuando éste conectó la tarjeta de vídeo al 64 para grabar los vídeos. Hard Usable menciona que Ben censura todo lo que él postea y que controla todo lo que él ve. También muestra algunas conversaciones con cleverbot.com sitio web donde escribes algo y te contestan, donde Ben toma el lugar de cleverbot. Al final da la advertencia que no descarguemos nada de los vídeos, no tomemos imágenes y que no creamos nada después del 12 de septiembre, ya que puede ser Ben el que quiera ser libre y quiera propagarse al mundo. También menciona que eso le pasaba por querer mudarse en solitario, lo cual significa que Hard Usable nunca tuvo un compañero de cuarto. Un quinto vídeo fue publicado con TheTruth.RTF Bueno y así termina la parte 11 de mitos de videojuegos, me despido, adiós.